10 segundos para regresar a la primera aplicación 10 segundos Ya llame a Ruchina y le explique de este evento Y le dije que a su martes le voy a llevar la broma Julio Vienes en la actividad 10 minutos Muy bien señor Realizando la autoridad simultáneamente La garrucha Vienes en la actividad Vamos, levántese Eso es todo Muy bien ¡Suscríbete al canal! Gracias.